Buenos medios días a todos, me tocó, capaz no la hora más difícil, pero la hora más ansiosa, porque probablemente acá todo es así, tipo, sí, sí, son la una, ya empieza el hambre, levanten la mano, ¿quién tiene hambre? Yo tengo hambre porque desayuné muy temprano y no comí nada más, ¿verdad? Y aparte no pude dormir anoche, no sé por qué bien, espectacular todo, pero no pude dormir, entonces tuve todo un trastrabillaje esta mañana para poder llegar acá con todas las energías, pero lo ideal es que yo quiero llevarles por una experiencia de mi experiencia, de lo que me sucedió a mí, dejar un poquito conceptos y definiciones, que yo sé que hay personas que hacen mucho mejor que yo eso, hay personas que la rompen con antropología, con todo lo que es de repente entrar en la cabeza del consumidor, pero yo quiero ponerles de lado, quiero sentar para pararme de este lado, como si fuera que soy uno de ustedes, porque soy uno de ustedes, y le quiero contar lo que sucedió en estos años que me cambió un poco la manera y los proyectos que tenía en mi vida sin que me dé cuenta. Bueno, empiezo todo con mi hola, ¿verdad? Quiero saber acá, ¿quién conoce la impresión 3D? Levante la mano, muchas personas conocen la impresión 3D. Bueno, increíblemente, la impresión 3D, ¿cuándo fue que la vieron ustedes? Se vieron hace cinco años, levante la mano. Lo vieron hace diez años, levante la mano. No, o sea, lo vimos hace muy poco tiempo. Pero imagínense que en 1986, la impresión 3D, la primera patente sobre la impresión 3D fue puesta, ¿verdad? Eran máquinas muy, muy obsoletas que podían hacer capa por capa un objetito chiquitito. Y en un proceso de unos cuantos años, ¿verdad?, empezó a generarse una evolución importante hasta ver eso que vemos abajo, que son las impresoras que probablemente vemos hoy, ¿verdad? De impresoras que ocupaban toda una pieza, en 20 años, estas impresoras empezaron a convertirse en bolígrafos. Empezaron a crearse herramientas e instrumentos de arte para jugar como niños, ¿verdad? Y este cambio que hubo importante da un poco pie a una situación que pasó hace aproximadamente cien años ya, probablemente ochenta o noventa años creo que sucedió esto, en 1920 y algo fue, entre 1890 y 1923. ¿Qué fue el proceso de esa revolución industrial que nos llevó a estar en el estado en el que estamos ahora? El que tengamos el problema que hay un auto mal estacionado acá enfrente, por ejemplo, que llegue hasta acá, siendo que se fabricó en otro lugar del mundo. Una revolución que hizo que esos productos, que esos dispositivos no se queden solamente a la manufactura individual de una persona capaz de hacerlo, sino que pueda llegar al consumidor que quiera, no importa en dónde esté en el mundo. Pero claro, eso seguía estando centralizado en algún lugar del mundo. ¿Pero qué sucede con esta revolución que se está viniendo ahora? No que se está viniendo, que ya está acá presente y es el hecho de que esas mega industrias están dando lugar, están dándole espacio o se le están atravesando en el medio a estas pequeñas grandes industrias. Esa revolución industrial individual, la industrialización de la persona, en donde las fábricas gigantes, las ideas, ya no tienen que pasarse a otros lugares del mundo, sino que en algún garage de alguna persona de acá de Montevideo, en algún barrio, una persona con una impresora que se armó por 400 dólares puede estar prototipando el próximo iPhone, como vimos de repente en la presentación de Luis anterior. Puede estar generando productos nuevos, puede estar creando, puede estar innovando, puede estar generando arte y cultura con eso. La idea de que ya no es más solamente una industria grande la que hace, sino millones de industrias que están trabajando al mismo tiempo, capaz en un poquito de cada vez y un poquito sin entender cuál es el camino, pero generando contenido. Y es increíble porque eso está permeando. De repente nosotros le vemos la impresión 3D como algo que usa gente que hace prototipos de aviones, o prototipos de autos, o cosas difíciles, ¿verdad? Y sí, está entrando en el mundo de la manufactura en lo que son el hecho de empezar a generar piezas de repuestos. No tener más que tener repuestos en una pared y esperando a que alguien llegue a pedirte el repuesto del auto del Mercedes 1983 que tenés, ¿verdad? Que nunca van a tener, ¿verdad? Sino que tengan un sistema digital que te permita generar con una impresora 3D el repuesto para ese auto, sin tener que tener el stock o hacer directamente una exportación digital del mismo. El hecho de empezar a generar prototipos nuevos de diseños de productos ya conocidos, pero cambiando un poco la filosofía de qué es lo que se puede llegar a hacer. El hecho de lo que se ve en el futuro, que es el presente que estamos creando, ¿verdad? Por qué ir a comprar una tijera para nuestro hijo, que justo el lunes a la mañana dijo, tienes que comprar una tijera de tal cosa y justo no hay ni una tijera para la tarea del hijo, ¿verdad? Por el hecho de tener una impresora 3D cerca tuyo o en tu casa en algún momento, y quizá tan sencillo como para comprar, imprimir, y tenés tu tijera impresa en 3D para poder hacer eso. O llevar esta idea a lugares mucho más lejanos y empezar a generar manufactura en lugares donde nunca antes se manufacturó algo. Esa es la empresa Made in Space, por ejemplo. Una empresa que nada más y nada menos lo que hace es tener una impresora 3D puesta en el medio del espacio, en la Estación Internacional Espacial. Ese fue el primer producto que ellos hicieron para mostrar qué se podía hacer. Era una herramienta que en teoría la NASA se olvidó de mandar. Era un clicker para poder ajustar algo. Y lo que hicieron, en vez de gastar millones de dólares en enviar un producto a un lugar lejano, este es el espacio, ¿verdad? Puede ser nomás otro continente, o puede ser otra ciudad, o puede ser a la esquina. Pero ellos enviaron al espacio solamente un transfer, un mail, agarraron y hizo WeTransfer o Google Drive Share. Le pasaron a la NASA, no sé cómo funciona allá, pero seguramente de alguna manera sí. Y ellos pudieron imprimir y hacer algo y ahorrarse millones y millones de dólares por una herramienta. Ese fue el primer prototipo, digamos, que desarrollaron. Luego era el hecho de empezar a probar qué más podemos generar allá. Y empezaban a hacer herramientas específicas para lugares que no tenían herramientas. O qué pasa de repente en el momento de que alguien se lesione allá. Vamos a empezar a hacer yesos para dedos o cosas así. Y no tener que trabajar tanto para enviar cosas hasta ese lugar. Y para que le pongan en perspectiva cuán lejos está esto, esa es la Estación Internacional Espacial que hoy en día está volando por encima nuestro. Está muy lejos. Pero bajándole un poco más a la Tierra, así la manufactura de repente está tan alejada en nosotros, la idea de que la tecnología permee nuestras vidas, yo creo que es la parte más difícil, pero la parte más necesaria que tenemos como para que la tecnología se convierta en nosotros. El hecho de empezar a ver cosas personalizadas para cada uno, hechas a medida, hechas para lo que uno quiera. Es el caso de una empresa, por ejemplo, que se llama Kessner, que está en Puerto Rico. Puerto Rico siempre tuvo muchas dificultades en el momento del comercio, tanto nacional como internacional, para los puertorriqueños, por cuestiones varias que un puertorriqueño te puede explicar mejor. Pero entonces lo que hizo este diseñador industrial amigo es desarrollar una marca en donde sus productos no se creaban por él en Puerto Rico, sino que él diseñaba los productos y tenía un aliado en diferentes países. Y él empezó en Inglaterra, después fue a Francia, después estuvo en Italia y tenía aliados que hacían la impresión 3D por él. Él y su esposa hacían los diseños, que eran Kessner, cosas personalizadas para cada uno, mandándole las especificaciones de cómo tenía que ser impreso. Él tenía una cadena de distribución mundial de tres personas. Él, su señora y la persona que le imprime al otro lado. Sin un costo de hacer un envío, sin un costo agregado para el usuario. El usuario llegaba a la impresora 3D más cercana que tenía y llegaba ahí. Empezó a romper las barreras de cuánta plata generaba. Y después al hacer Kessner dijo, ¿pero qué más es lo que se puede hacer? Porque si podemos romper el modelo de transferencia de productos, de negocios, de idea, ¿por qué no podemos romper el molde de qué es arte y de qué es moda? Empezar a ir más allá. Hoy en día tenemos una diseñadora en Paraguay que se llama Ilse Jara, que empezó a trabajar con inspiración del área biológica para su ropa. Espectacular. Les recomiendo que entren y vean su trabajo. Y ella empezó a utilizar la impresión 3D para poder simular objetos. Esos no son sus vestidos en este momento, ¿verdad? Esos son de otro runway. Pero empezó a generar productos con impresora 3D que iban directamente a la ropa, inspirados en la biología natural y el arte que ella hace como ropa. Y eso, traspolando a los eventos públicos, a las que le mandaba a sus modelos o a las personas que compraban su ropa. Pero rompiendo un poquito, ¿qué más era lo que se podía hacer? Y bueno, por el momento ideal, el tema de la comida. El hecho de algo que realmente creo que es lo que primó desde el inicio de los tiempos del ser humano y de la biología en general, es el hecho de la comida. ¿Cómo recambiamos la comida? La comida realmente, ¿cómo hacemos, innovamos en una hamburguesa? ¿Cómo innovamos en un asado? Innovamos solamente en el servicio, pero el producto probablemente siga siendo el mismo. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Quién ya comió alguna vez esto? Nadie. Nadie comió zanahorias, locote y cebolla. Estas son reducciones, reducciones a pastas, que luego se presentaron de una manera distinta impresa en 3D para poder generar productos, comida, ¿verdad? Como uno lo quiera llamar, que son prácticamente los sinónimos en esta situación, para que a los chicos les sea más rica poder, la experiencia de poder comer y no decir, oh no, la zanahoria hervida de mi mamá otra vez, ¿entendés? O la cebolla, esa que me deja algún dolor. Pero entonces la idea de poder cambiar esa filosofía del momento en el que se hace ese acto tan increíble. El hecho de poder generar una impresora de Nutella, que hoy en día está ya andando con Structure 3D, se llama la empresa, en donde cargas Nutella por encima o de repente cualquier otro chocolate que te guste, no tiene que ser Nutella necesariamente. Y puedes generar productos para las personas que quieran, comidas para las que quieran. El hecho de poder crear tu torta de cumpleaños con tu cabeza y después el que decide cortar primero, ahí sabes quién es tu enemigo, ¿verdad? ¿Qué cortas es, verdad? O quien come primero, bueno, ahí tenés otras indicaciones. El hecho de poder cambiar eso con la comida. O el famoso zapa sandwich, que ahora entra, pero como, no sé, un Boeing 747 está acá. El hecho de poder cambiar directamente lo que uno puede hacer. No solamente la presentación, sino hasta la textura, el sabor y todo eso. Y hay una empresa interesante que se llama Pancakebot. Yo les digo, todo lo que estoy contando ahora tiene un significado para el propósito que les quiero contar, ¿verdad? Solamente para entrar en el contexto del que estoy diciendo. Pancakebot, con impresora 3D, así como una impresora 3D que se llevó a la Estación Internacional Espacial para hacer una herramienta, o que Ilse Hara usa para hacer ropa, ellos dijeron, en vez de hacer esas cosas, ¿por qué no utilizo esto para hacer los famosos pancakes? ¿Verdad? Pero con algo agregado. Entonces lo que Pancakebot tiene es una inteligencia artificial que reconoce imágenes, ¿verdad? Genera un mapeo de la densidad de cada placa como para poder generar una imagen en el inverso. Y empieza a hacer esto. Y vos decís, ah, bueno, pero no sé quién es, ¿verdad? Pero ya vimos el escritorio de él recién en la última charla, ¿verdad? Se empieza a generar algo como esto. Y vos decís, ah, qué increíble, ¿quién es él? ¿Sabemos? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Einstein. Y vos decís, ah, qué increíble lo que hace la impresora 3D. Pero ahí no es increíble, acá es increíble, ¿verdad? Cuando te das cuenta que la propia computadora se dio cuenta que las densidades y el calor que ponía en la placa empezaban a generar las sombras para poder hacer esa imagen. ¿Verdad? Claro, un pancake con la misma cantidad de masa probablemente te costaba, no sé, 3 dólares, ¿verdad? O en el aeropuerto, 33, ¿verdad? Pero con eso, un valor agregado, algo distinto, arte en la comida, probablemente vos les puedas subir a 5, a 6, a 7, misma cantidad, misma cosa, solamente la amortización de la máquina probablemente es la que uno tenga que pagar. Y bueno, y entrando un poquito, es manufactura, vimos un poco el arte, vimos la comida y, bueno, yo les digo de dónde vengo, yo soy Eric Diquis, yo soy estudiante de medicina, actualmente otra vez soy estudiante de medicina, dos años dejé la carrera para hacer lo que hoy le voy a ir mostrando y entonces la medicina fue algo que a mí realmente la impresión 3D me empezó a estirar desde ese lado, por mostrarme todo lo que se podía llegar a hacer, ¿verdad? Muchos de ustedes ya se fueron al doctor y vieron el Littman, el estetoscopio normal que me tocó comprar este año, les digo que parece que te están viniendo en el aeropuerto porque te cuestan carísimo, cuestan aproximadamente 150 dólares y obviamente eso es un precio muy prohibitivo para muchísimos profesionales en diferentes lugares del mundo, aparte de la accesibilidad a ese producto. Entonces lo que desarrolló un equipo de personas que probablemente usaban también el Littman es este estetoscopio que está abajo, que cuesta 4 dólares y que compras en la ferretería y que tiene casi el equivalente al sonido que vos podés encontrar con un Littman Classic, ¿verdad? De repente lo de cardiología y otros más avanzados no tanto, pero los classics como para poder hacer atención primaria tienen la misma capacidad. Siguiente, el hecho de poder incorporar herramientas tan increíbles como tenemos en el bolsillo, nosotros seguíamos gastando, se siguen gastando miles y miles de dólares en dispositivos para universidades, para centros de anatomía patológica, para poder reconocer y quitar fotos, pero tenemos acá en el bolsillo algo que tiene 25 megapíxeles y te puede subir directamente a una red de inteligencia colectiva y empezar a generar diagnósticos con una herramienta impresa en 3D, cualquier teléfono que vos podés poner encima y una app gratuita te puede ayudar a diagnosticar malaria hoy a través de personas que conocen y apretan el botón de la pantalla, cuando ven que sube la foto, ven y apretan el botón donde ven el bichito de la malaria y te reconocen sin la necesidad de repente de un profesional en ese momento para que salga una banderita roja. Ahora, esto cuesta 2 dólares hacer. El hecho de que más del 50% de las necesidades de cirugías no se pueden hacer en el mundo, ¿por qué? No por falta de doctores, no por falta de salas de cirugía, es porque no tienen herramientas para usar. Imagínense, no tienen una pinza para poder empezar a hacer una cirugía en un lugar. Claro, se entiende si estamos en una ciudad, pero ¿qué pasa si estás de repente en el campo, muy lejos, ¿verdad? En donde realmente cada tres meses viene alguien del Ministerio de Salud a darte un apoyo. El hecho de poder hacer estas herramientas reciclables con una impresora 3D que te pueden robar, que se pueden romper, que se pueden reutilizar, que te pueden hacer de todo, vos imprimís, te cuestan menos de 50 centavos cada una, cambia la manera de la vida que puede tener una persona gracias a algo tan sencillo, recambiando lo que es esa accesibilidad de esos productos. Todo lo que es planeamiento para cirugías, mandíbulas, corazones, el hecho de cambiar la idea de hacer un yeso, y acabamos un poco de hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? El hecho de poder planear cirugías de cráneo y poder generar un espacio y disminuir la cantidad de tiempo de cirugía de aproximadamente 5 horas a 2 horas, salvándole a las personas. Pero bueno, muchas cosas así como estas. Pero finalmente, ¿qué es lo que yo hago? Estoy hablando de la Estación Internacional Espacial, estoy hablando de Ilse Jara, de la diseñadora, estoy hablando de Pancake Bot, estoy hablando de toda esta gente que hace cosas increíbles. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Y antes de decirles qué es lo que hago yo, tengo que decirles de dónde vengo yo. Yo vengo de Paraguay, país de al lado, cerquita, ¿verdad? Compartimos las realidades, muchísimas realidades, más de las que de repente sabemos que compartimos. Una de esas realidades es de que una de cada 2.000 personas nace con una anomalía tanto en manos o en brazos. Y si sumamos a lo que es piernas, probablemente se baje a una cada 1.000 o a una cada 800 personas. En mi país, no conocemos el número de amputaciones que existen. Y estamos manejando registradas solamente, hablamos de aproximadamente 15 amputaciones de miembros inferior por día, por día, en un país de 7 millones de habitantes. Y de manos ni siquiera existen los registros para poder convalidar eso, ¿verdad? Todo esto es dado por accidentes de tránsito, muchas de las veces prevenibles, y accidentes laborales 100% prevenibles. Y todas estas personas, todo este número de personas que se va acumulando, ese problema gigante que nosotros identificamos en el 2014, cuando todo esto empezó, estas personas tenían un inconveniente. Y era que el menos de 1% de ellas podía acceder a una herramienta, a algo que les permita volver al día a día. Menos del 1% podía acceder a un dispositivo prostético. ¿Y por qué? Nosotros vimos una problemática, encontramos esos números, y lo tercero fue el por qué. Que fue una llamada a atención tan grande a una crisis invisible que uno tiene en frente suyo. Y empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos a preguntar a las personas, que una prótesis básica costaba aproximadamente 2.000 dólares. En un país donde menos del 80% gana más de 300 dólares al mes, o 400 dólares al mes. ¿Verdad? O que gana la semana. Imagínense lo que es 2.000 dólares para una persona adulta que perdió un trabajo, o para un chico que va creciendo, que tiene que ir cambiando. Muchos de ustedes tienen hijos y saben que le compran la talla más grande para que dure más. Bueno, imagínense cuánto más para que se cueste 2.000 dólares cada zapato que le compras a tu hijo. Después, el siguiente problema es que en Asunción, la capital en donde nosotros estamos, se centralizan todos los servicios, toda la información, toda la ayuda que nosotros podemos ofrecer, y la información que se le puede dar está acá. Eso significa que personas de todo el país tienen que estar viniendo, pasando horas, dejando a su familia, dejando sus trabajos, dejando todo lo que tienen para poder ir a visitar y tener de repente una luz de poder encontrarse con algo que les pueda beneficiar. Pero esto se suma a la tercera barrera, es el tiempo, no menos importante en esa experiencia que ellos tienen. Es una experiencia ya traumática que están pasando y que otra vez tienen que generar idas y venidas y un proceso de producción que no cambió probablemente en los últimos 400 años, ¿verdad? Meramente artístico. Y acá es donde se une lo que estaba hablando antes, esa impresión 3D. Esa máquina que utilizando plástico con una pistola de silicona va haciendo capa por capa un objeto. Eso que hacía panqueques, eso que hacía herramientas, eso que hacía ropa, eso podía unirse a la problemática. Esta impresión 3D con algo tan sencillo como esto, que cuesta 800 dólares, en ese momento que compramos, no ha costado 800 dólares, ha costado un poquito más, ¿verdad? Nos dio la oportunidad de empezar a darnos cuenta que nosotros pudiéramos crear una solución lámina por lámina. Que podíamos encontrar algo que nos abra la puerta a algo mucho más grande. Y así, juntando un equipo de personas, esto es muy chuchi, realmente nosotros estábamos en un garage metido en el coso y esto ya fue después cuando dijimos, sí, por supuesto, en las oficinas de PO Paraguay, excelente, ¿verdad? Ahora, desarrollamos una solución, trabajando en conjunto con prácticamente 100 personas alrededor del mundo que hoy en día son más de 10.000. Y se creó PO, que significa mano en guaraní, nuestra lengua nativa de Paraguay. PO lo que hace es desarrollar, diseñar y generar la experiencia para que una persona pueda acceder a un dispositivo prostético de mano y brazos a un precio reducido y alcanzable para todos. Pero la idea era poder entender que cada usuario era único, que cada usuario tenía una entidad particular, que querían ser arquitectos de su propia identidad. Y con la impresión 3D no tenés que hacer mil, no tenés que hacer 100, podés hacer uno para vos, uno para vos, uno para vos, en el momento en el que se necesita. Generando entonces, una de las barreras más bajas que pudimos hacer, es el hecho de que eso hace que el costo baje. Y en vez de que algo te cueste 2.000 dólares, nosotros por tan solo 100 dólares podíamos estar entregando esto a las personas que realmente lo necesitaban. Y realmente en muchos casos de manera subsidiada totalmente, ¿verdad? Entonces la primera barrera, la primera problemática que encontramos de lo que era el precio, fue sacada encima. El segundo tema era que la impresora 3D te permite replicar, te permite generar un diseño 3D, poner en la impresora, y de eso vos tenés algo replicable, hecho en aproximadamente 14 horas, que va directamente para después para las manos del usuario. Entonces en menos de 7 días nosotros podíamos tener un dispositivo para cualquier persona que necesite. Verá que lleguen, nos manden las cosas y teníamos listo para ellos. Pero igual teníamos ese último problema. ¿Cómo llegaban las personas a nosotros? Como por ejemplo una persona en Montevideo, que quería una mano, tenía que viajar hasta Asunción. O como una persona simplemente en un barrio alejado de Asunción, tenía que viajar y dejar todo. Son simplemente transpoblaciones de distancia. Ese desafío era el de conectar. Y ahí entonces nosotros entramos a una competencia de startups, en donde dijimos, vamos a hacer una plataforma digital, en donde uno tendría que, vamos a desarrollar una web app, que desarrollamos, hicimos todo. En donde la persona entra desde su computadora, suba, suba fotografías, suba todo esto. Perfecto, teníamos toda la solución excelente. Nuestro primero de usuarios, ¿qué sucedió? Todo este número de personas que necesitaba, nadie apareció. ¿Qué pasó? ¿Quién entra a usar una web app otra vez al coso si es que vos tenés tu teléfono? ¿Quién usa eso? Entonces, nosotros creíamos que teníamos el santo grial de las cosas. No dimos cuenta que el santo grial estaba acá, en este momento. ¿Quién de acá usa esto? Levante la mano. ¿Verdad? Usamos todos estos. Y eso mismo pasa en Paraguay. Eso mismo pasa en Afganistán. Eso mismo pasa en Francia. Todo el mundo está acostumbrado a usar esto. Entonces, ¿cómo lidiamos con las barreras? Por medio de una fotografía simple, donde la persona pone su mano con una regla, de esta manera, y una moneda de referencia del país con la medida. Nosotros poníamos toda la información para que esa persona pueda empezar a generar su dispositivo. Esto sucede acá. Esto sucede en Asunción. Esto sucede en cualquier... Esto puede pasar en la Estación Internacional Espacial, si quieren que pase. ¿Verdad? Con una fotografía. Esto después se pasa a la computadora, en donde el diseño se va haciendo de la mano, se genera ese producto. Y luego, la primera vez en la que nosotros le vemos, idealmente nosotros le vemos, o le ven otras personas en otros países, ese dispositivo, sin verla a la persona, ya se está generando. Pero no se está generando a estimaciones. No se está generando a algo etéreo. Se está generando con las medidas exactas de la persona. Y el proceso fue simplemente lo que se cambió. Hubo un cambio majestuoso. No fue una invención de una impresora nueva. Fue simplemente entender qué era lo que el usuario realmente podía hacer y cuáles eran las barreras que tenía esa persona para llegar a nosotros. ¿Verdad? Y el moto que nosotros teníamos en el comienzo era el hecho de, Po quiere llegar a todos. ¿Verdad? No era, Po quiere entregar una mano. Era, Po necesita que llegue a todas las personas que necesitan una. Y el proceso que entendimos era que nosotros teníamos que verle a las personas. ¿Verdad? Después de hacer todo esto de Facebook y WhatsApp empezaban a llegar decenas. Y después centenas de personas, después de todo el mundo. Fue una cosa gigante. Y lo que más nos dimos cuenta, y les voy a mostrar con ejemplos de personas, y que nos enseñaron cada persona, es el hecho de que cada persona tiene una mano. ¿Entendés? Ya nos vamos a enojar luego si nosotros las remeras nos parecemos. Imagínense personas que tienen que elegir manos, que tienen otras y se parezcan. Cada persona quiere algo diferente. Perfecto. Entonces, les muestro primero el caso de Frankito. Un chico que nació sin una mano, que no quería una mano. ¿Verdad? Él decía, no quiero la mano de Chucky. ¿Quién conoce Chucky? ¿Verdad? No quiero la mano de Chucky dura, que no me gusta. ¿Verdad? Sino él quería una mano increíble. Él quería algo distinto. Él quería una mano que realmente represente quién era. Y entonces el momento en el que él se fue, fue simpático porque Frankito se puso la mano y nosotros le dijimos, bueno, vos tenés que cuidar, es un dispositivo prostético, tenés que hacer. Y aprendimos algo muy importante. Cuando vos le decías a un chico eso, el chico hace otra cosa. ¿Verdad? Por suerte fue bicicleta en este momento. Pero en la bicicleta no sucedió nada. ¿Verdad? Pero después de llegar así bicicleta al colegio, se quedó arquero de fútbol porque tenía las dos manos. Entonces, por supuesto, puedo ser arquero de fútbol ahora mismo. ¿Qué sucedió? Primera semana, vuelo en la mano en una caja de após. Obviamente teníamos que rearmar la cosa y todo. Riento la cosa. No le pasó nada a Frankito. Es todo de plástico. Entonces, no había mucho problema. Pero imagínense, y ahí aprendimos que, claro, vos podés generar un producto para alguien. Pero ese producto deja de ser tuyo en el momento que se le ponen las manos a las personas. En el momento en el que Frankito agarró y dijo, yo voy a hacer arquero. Ya está. Sencillo. Hoy en día esto es una foto ya de que se sacó la semana pasada. Ya fueron dos años que él tiene su dispositivo. Con él desarrollamos un dispositivo de mano para andar en bicicleta. Y ya tiene una mano aparte de la aero, mantiene la de Thor. Y se saca esta clase de fotos que le hicimos. ¿Verdad? Pero también es el caso de Elías, por ejemplo. Un señor que tuvo un accidente de carpintería. En donde, en el momento en el que él entró, él dijo, yo quiero volver a cortar mi comida. Porque hay peladas y yo salgo con una chica y me tiene que cortar la comida. Entonces, no, vamos a ser perfectos. Pero lo increíble es que el desarrollo, esto, lo hicimos con él. Porque la primera idea que teníamos nosotros era que salga acá al tenedor. Entonces, él me dijo, pero ¿cómo yo iba a salir con una chica? Y voy a clavar la cosa en la cosa así. Wolverine iba a ser el tipo, ¿verdad? Entonces, le digo, mira, voy a enseñarte. Y nos mostró la manera que tenía que hacer. Quiero mostrarle, esto es human-centered design chocado por nuestra cara nomás. Sin los protocolos que tendríamos que haber hecho que después nos dimos cuenta. ¿Verdad? ¿Música? ¿Sonido? ¿No? ¿Sonido? ¿O no hay sonido? No importa si no hay sonido. Excelente música la que se escucha en este momento. ¿Verdad? Voy a hacer así ya rápido. Vamos a ver si es mi culpa. Y si no es mi culpa, no importa. No, no es mi culpa. Pero no importa. Lo que sigue Elías, aparte de poder ejecutar la guitarra después de excelentes acordes que tocó. ¿Verdad? El hecho de que él encabezó un proyecto con el que estábamos desarrollando inclusión a través de la música. En donde personas con discapacidad podían empezar a tocar nuevos instrumentos. ¿Verdad? Que se llamaba pu, que significa sonido en guaraní. En donde a través del violín que aprendió a tocar después de su accidente. Batería, el cello y cosas así. Ellos podían generar nuevos amigos y nuevos contactos. Y darse cuenta que las limitaciones están en las herramientas que tienen ellos en la mano. ¿Verdad? Pero ahí era ir mucho más. No solamente manos. Sino en casos como William. Una amputación bilateral. En donde William no podía ser. Tenía una hija de aproximadamente 5 años que le tenía que dar de comer en ese momento. ¿Verdad? Y entonces él dijo, lo primero que yo quiero hacer es poder comer y tomar mi agua sin problema y tomar mis remedios. Entonces trabajando con una red mundial otra y colaborando y abierto para todos, William empezó a dar sus primeros pasos nuevamente para ser independiente y poder generar esas cosas nuevas. Todo esto trabajando al lado de su familia y él. Entendiendo que el proceso se hace con él para muchísimas otras personas más. ¿Verdad? Después nos manda este video de él cepillándose los dientes y es increíble. Y lo simpático de William es que William nunca vino como una persona que decía, no, yo tengo una discapacidad, o sea, yo soy un discapacitado luego, ¿verdad? Que no puedo hacer. Él no vino con esas ganas. No vino con las ganas de que nadie le regale nada. Él quería sacarse de ese lado y mostrar que él era mucho más que eso. Que él necesitaba algo que le permita pintar la pieza de su hija. Que se permita cepillar a él mismo. Cepillarse los dientes y hacer muchas otras cosas más. Entonces, él fue prácticamente lo que generó una repercusión también importante en Ingrid. Una chica que nació sin una mano y que le habían hecho muchísimas cirugías para poder hacer. Pero ella nunca tuvo tampoco un problema de decir, yo necesito una prótesis. Ella quería un accesorio. Ella quería algo diferente. Ella quería algo que le acople en las fotografías en las que ella estaba, en los eventos en los que ella estaba, en lo que ella hacía. Ella era exactamente lo que Po quiere referir. Es que ese producto no es un producto nuestro. Son ellos. Es lo que ellos representan para la marca. Es lo que ellos representan para la misión que tenemos. Generando esto. Generando cosas como estas. No hace falta que la ayuda de la gente sea algo que tiene que ser formal. Nosotros hacemos esto. En Paraguay se dice ya piró. Todos hacemos eso. Y el hecho de que a una persona le dé la oportunidad de hacer eso. O como dicen algunos, agarra una cerveza y que no se me caliente. Porque la mano es caliente y el plástico no. Son cosas increíbles que se pueden generar en el cambio de vida a una persona. Pero la idea era aún más allá. Podíamos reescribir las reglas del juego. Así como había dicho en la presentación anterior, no es simplemente que nosotros estamos viendo cómo Black Mirror entra a nuestro mundo, sino que si nosotros estamos en la creación de ese nuevo mundo, nosotros marcamos las reglas. Entonces vimos por qué si pudimos hacer una prótesis de dos mil a cien, no podemos pasar una de veinte mil a algo tan sencillo como un dispositivo que cuesta doscientos. Y generar con algo que era un juguete creado en Silicon Valley para poder cambiar tu YouTube y volar drones y cosas así. ¿Por qué no podíamos utilizar esos mismos movimientos musculares en personas que no tenían y usar ese rápido Design Thinking y usar ese Sprint y todas las herramientas que encontrás en Internet también de manera gratuita para poder generar y empezar a llegar a cómo podemos hacer que esos movimientos generen movimientos en los músculos, de esos músculos remanentes en una mano? Y ese es el caso de Diego. Así mismo, de Diego. ¿Verdad? ¿Sonido? ¿No tenemos sonido? ¿No? ¿No? Está sonando la música de Michael Jackson ahora. Que él, con su cabeza, si pueden ver, con el brazo que tiene a la derecha, él pensando en cerrar la mano, puso Play en Spotify. Y ahora bajó desde arriba y llevó para abajo, pensando en abrir la mano, él, y mueve el brazo, entra en Facebook. Directamente. Moviendo el brazo como un clic, como si fuera que tenga las dos manos, como si fuera que podía hacerlo sin problema. ¿Verdad? Entró y empezó a escribir. Empezó a generar una comunicación directa. De eso, pasó a decir, si podemos hacer eso, ¿por qué no podemos agarrar algo? ¿Verdad? ¿Por qué no podemos cambiar y hacer eso? Entonces, fue ese el momento, en el primer momento en el que él agarró algo después de su accidente. Eso se traspoló a un proceso de diseño, en donde se empezó a generar algo increíble, trae, 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 hacer, hasta el momento en el que él ayudó a que Justo, que es otro chico, con la cabeza puede decir, quiero agarrar el juguete de Thor. Cierra la mano y la mente y toca eso. Eso no existía en algo como esto, antes que nosotros empecemos. Eso no existía en el mundo hace 10 años. Entonces, quiero ir hacia ese lado, a entender de que estas cosas, de la idea de ir un poquito más allá, no existían antes de que Poe diga, vamos a arriesgarnos, ¿sabemos cómo hacer? No, no sabemos. ¿Tenemos todo el camino hecho? No, no sabemos. ¿El mapa armado? No, no sabemos. Y entonces vimos, hicimos un dibujo de una compañera nuestra, ella tiene una pierna, pero dijo, vamos a hacer una pierna para probar. Y esto se convirtió en esto, de la semana pasada, donde un chico pudo desarrollar de mi máquina. Es mi culpa. Voy a ir a hacer ya mientras que cuento. Entonces, fue el momento en el que él pudo probar con un dispositivo así. Y el hecho de poder cambiar lo que siempre se hizo de una manera, a poder cambiar a eso, a poder cambiar algo nuevo, que vaya con él como un champión. Y al poder ver la idea de que estaba nuestro poder generar el ser humano 2.0, generar ese cambio en el que la discapacidad, de repente ya no era solamente una discapacidad, sino era una situación de discapacidad. Al no tener las herramientas. Y al poder dar esa herramienta, darle esa capacidad a esa persona de poder hacer lo que quería, y estar al mismo nivel y en las mismas circunstancias que cualquier otra persona, ellos pueden tener supercapacidades. Y pueden generar cosas como estas. Cosas como los corredores olímpicos que le ganan a los corredores, paraolímpicos que le ganan a los olímpicos. Personas que de repente tengan un brazo que puedan cambiar para cada fiesta porque les gusta. El hecho de poder identificar y cambiar para lo que ellos quieran hacer en ese momento. Cualquier marca que esté presente que quiera auspiciar este proyecto, o está totalmente invitada a hacerlo, puede contactarme. Después le paso mi contacto. Pero finalmente, ¿para qué? ¿Para qué? Gracias. Pero finalmente, ¿para qué pararme acá y compartir todo esto? Y perdón por el tiempo, discúlpenme en serio. Pero, ¿para qué compartir todo esto? O sea, ¿por qué yo vengo de donde estoy a estar acá? ¿Por qué de verdad yo no estoy acá? Yo estoy allá con ustedes. De ese lado. Tratando de hacerles entender al que está al lado mío, a la derecha o a la izquierda, que yo tampoco sé lo que estoy haciendo. Tampoco tengo la visión a futuro. También yo tengo una vista de que el mundo es gigante. Pero yo me di cuenta en estos últimos años que encontrando el equipo ideal y generando las tecnologías, me di cuenta que ese planeta tan grande que nosotros teníamos se iba achicando frente a mis ojos. Se iba generando algo que cada vez yo estaba más conectado con la persona que necesitaba y la persona estaba más conectada a mí que nunca en la historia de la humanidad. Y ese mundo que parecía tan grande se achicó y se quedó en algo como esto. Un mundo que nosotros construimos. Pero un mundo que no está en verde y azul. Es un mundo que está así. Es un canvas en blanco. Es un canvas en blanco que alguna vez alguien dijo, yo quiero que haya un dispositivo que nos conecte entre todos y hoy en día hay un celular. Que dijo que yo quiero que todas las personas tengan acceso a la medicina, entonces se hicieron seguros médicos. ¿Entendés? Los buenos o los malos que hayan, ¿verdad? Que yo quiero que haya gente que rompa las barreras de la planetariedad y vaya a otros planetas y se empezó a crear la Estación Internacional Espacial o los cohetes que quieren irse a 2023 a Marte. Imagínense ese canvas en blanco que las personas empezaron a encontrar. Ese es el canvas que hoy nosotros tenemos. Y que nosotros no solamente tenemos el privilegio y el derecho de poder pintar, sino tenemos esa obligación de poder hacerlo. Y el disfrute y el goce de poder hacerlo. Y en el momento, en ese 2014, cuando no teníamos ni una mano entregada, teníamos una mano que era lejos de ser una mano, eran más pedazos de plástico tirados por diferentes lugares, nosotros teníamos una visión, ¿verdad? No hacia la astrología, ¿verdad? Pero teníamos una visión de ver esto en el mundo. De que mis hijos, no sé, dentro de 15, 20 años, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? De que mis hijos me pregunten, ¿cómo las personas que no tenían mano y vivían antes sin esto? ¿Qué hacían esas personas? Directamente no hacían nada. ¿Qué hacía ese chico? No se compraba, no andaba en bicicleta, no andaba con los amigos. ¿Qué hacía? O sea, ¿qué pasaba antes de que exista la impresión 3D? Y mi sueño es que yo diga, y no sé, amigo, pero ahora ya no es más así. Ahora Lalis puede hacer si quiere eso. Ahora Franquito puede andar en bicicleta si quiere. Ahora Lías puede, sin problema, ejecutar instrumentos. Dentro de 15 días va a tocar en un concierto con un grupo de rock nacional. Imagínense que yo le pueda decir a mi hijo que en esos 10 años, por las ganas de decir, sin el mapa, sin la solución, sin todo, de que algún proceso de ahí estuve yo metido para que eso pase. Ese cama en blanco, hoy en mi vida, está así. Simplemente, un poco en la esquina, esperando a entender qué más viene después de todo esto. Así que, ok. Ahí está mi computadora con todas mis cosas. No vean mis fotos. Esto es PODO. Muchísimas gracias.